Acompáñanos a cocinar una comida tradicional dominicana. Aquí está Laya ayudándome un poquito con la mitad. Seguimos. After seasoning, let's cover up for 20 minutes. Vamos a cubrirlo por 20 minutos después de sazonarlo. Vamos a esperar hasta más tardecito y ya luego les digo con el video. Y mientras tanto aquí voy preparando ya el ajo para preparar un moro de habichuelas negras. Ya ya puede haber ablandado las habichuelitas de bolsas. Ya entonces ahora vamos a preparar un moro de habichuelita negra. Aquí estamos preparando el garlic because the dominican fruit doesn't have no flavor. It's not a dominican fruit. So we need the garlic on and cilantro. It's a lot of those things. See you later. Un poquitito de olive oil. Aceite de oliva. Y mientras esperamos a que el pollo se vaya adquiriendo el sabor, el sazón. Vamos a ir preparando todo para hacer el moro de habichuelitas negras. ¿Ok? Sofríe, 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 sofríe. Hasta que esté todo bien mareadito y ya vamos a echar las habichuelitas negras que previamente han sido ya cocinadas porque eran de bolsas. Un poquitito de sal. Y vamos a poner las habichuelas. Ya luego que tengas las habichuelas no tienes que agregarle más nada, ni agua, ni color, ni nada. Porque la misma agua le va a dar el color al moro. ¿Ok? Al arroz va a ser así. Por eso se le llama moro de habichuelitas negras. Ya luego que usted ha lavado su arroz blanco, usted viene y se lo pone ahí, menea, 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 y ya hasta lo deja así destapado y va esperando a que seque el agua. Ya después que seca el agua, entonces usted lo tapa, como nosotros decimos. Le pone su tapa o le pone un poquito de papel de aluminio ahí para que se cocine más, muy mejor. Entonces ya luego ahorita se lo muestro. Pero antes de yo hacer eso, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle like y pongan las notificaciones, por favor. Porque remember, con Block of the Martin, together we are a big family. Ya casi nuestro arroz va secando. Tenemos que dejar que seque completamente, que se vea seco. Ya luego usted le baja el fuego, lo más bajito que pueda, y lo tapa después que ya esté sequecito. Porque si lo tapa así, muy mojadito, entonces le queda así como empastado el arroz. A mí no me gusta, personalmente no me gusta el arroz empastado. Me gusta que quede graneadito, sequecito, bien cocinado. Entonces, ya luego que usted ve que seca, usted lo tapa, le baja el fuego y lo deja por media hora o 45 minutos, dependiendo. Después, ya usted lo voltea, le da 5 minutos más ahí con el fuego. Y ya luego su arroz está para servir. Yo voy a ir dándole paso a paso para que vayan mirando cómo es. Espero que se suscriban a nuestro canal, por favor, porque así seguimos creciendo. Y podemos seguir compartiendo más recetas, más cosas de mi niña conmigo, haciendo sus recetas, ellas también. Y entonces, así seguimos creciendo. Por favor, suscríbanse, porque together we are a big family. Ahí ya mi arroz está seco. Ya yo voy a preparar para taparlo. Así tiene que quedar. ¿Ve? Ya ahí está seco. Ahí está completamente para tapar. Y ya dejarlo que se cosa completamente. Miren. Así es cuando ustedes lo van a tapar. Tienen que hacerle así, bien aplastadito. Y yo le voy a poner ahora este cover más la tapa. ¿Ok? Así ya mi arroz está tapado. ¿Ok? Así es bueno que lo hagan, porque así les va a quedar bien graneadito, bien rico y no empastado. ¿Ok? Lo dejan ya por media hora y a fuego yo lo puse en dos. ¿Ok? Aquí, chicos, tengo mi... Aquí, tengo mi pan... Compriega con un olípet tail y un olíme Lo claro que va ayudar a dose me da recorando el color para el Chiqueno, ok? Yo la quinta ya está está ya pronto y lo放 en calidad. Y con sal all los ingredientes pelos, nuevamente anti полiado. cilantro, everything. A liter of black pepper, just a liter. When you see these guys, cuando ustedes ven esto, ya es casi, casi. Cuando se pone bien morenita, todo el color, bien oscurito. Cuando está bien oscurito, ya casi quemadito, entonces le vamos a poner el chicken. Cuando ya está casi cocinado, ustedes van a ver que es muy brown, como si va a estar burning, entonces estarán listos para ustedes para poner el chicken en. Y, voy a mostrar. Aquí está mi chicken, después de 20 minutos. Aquí está mi pollo, después de 20 minutos, ya está listo, ya casi, casi lo vamos a poner, pero tenemos que esperar que, dure un poquito más la azúcar. We have to wait until the sugar is a little more cooked. So, more brownie. This is the brown sugar, it's not the white one. But, some people use the white, it's anyone, it works. I like better the brown one. See guys? This is ready. Okay? For the chicken, here it goes. Here it is. The chicken getting the color. Sorry but the phone gets. Aqui esta nuestro pollo agarrando color, como ustedes pueden ver. Y el sabor bien delicioso, si lo hacen todo, como yo he ido indicando. voy a ir volteando un poquito para que podamos ver. ¿Ven cómo va corriendo el colón? Delicioso, delicioso. ¿Ven? Muy rico. Por favor, en lo que terminamos de cocinar, por favor, les pido, if you can subscribe, like and share our channel, Block of the Martins, because together with you, we continue growing as a big family. Thank you. Aquí ya tengo mi arroz listo, bien granadito, bien rico que me quedó. Ahorita les voy a mostrar el plato completo. Miren, ¿ok? Muy rico quedó el arroz. Así es que ahorita se lo muestro, ¿ok? Y aquí está nuestro plato de hoy. Es un plato tradicional, pollo guisado, moro de habichuelitas negras, nuestro aguacate, nuestros vegetales, un poquito de limón, para todo el que les gusta. Espero les haya gustado y, remember, por favor, no olviden de suscribirse a nuestro canal, ya que así podemos seguir creciendo. Espero que les haya gustado. Está delicioso. Y ya luego les dejo otro videíto de otro plato. Déjenme saber por medio de mensajes qué otro plato tradicional les gustaría tratar y ver cómo se cocina. Y aquí estoy. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Block of the Martins. And remember, together we are a big family. Yeah. Yay. Y aquí está mi niña ya disfrutando su comida que mami le preparó. ¿Cómo está la comida, Laia? Muy rico. Rico, rico. Como a mami le gusta para ella, ¿verdad? Sí. Déjame ver. ¿Qué tú tienes que decirle a nuestra familia de Block of the Martins, Laia? You have to try this. It's super good. Y... I like it. And remember guys, subscribe, like, share, and... Turn on the notification! Yêu tú, Alaya! Emaandine. Yêu tú vasまだ marcos. Yêu! É! ¿Está bien? Yêu ¡Gracias!